con esto que la verdad ha dado mucho de que hablar y sobre todo pues ha causado mucho coraje entre la población y es que los llamados fiscales estos sujetos que trabajan para el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez pues afirma una familia que se estaba pues tenía su local de ventas al lado de un kiosco ahí cerca de lo que es la catedral metropolitana la catedral principal pues indicaron de que llegaron estos fiscales de estos sujetos del ayuntamiento y por la fuerza sacaron todos sus productos ya habían denunciado ya habíamos presentado en el noticiero como la esta familia indicaba de que no les habían notificado nada y que buscaban que no fueran desalojados pero pues el día del fin de semana fueron brutalmente desalojados vamos a escuchar qué ocurrió cómo ocurrió y vea usted esta imagen que la verdad da de que hablar y por favor y pero Pura cualquier día. Graba esto, Ángel. Nada más graba. No estén peleando. Graba nada más. Ya no me rompí. Si sella, no. Denle, si sella. Ven. No era necesario. No era necesario sacarnos así. Ojita, hablaba. Porque no nos notificaron. No se notificaron. En ningún momento nos dijeron. ¿Tienes tantos días para deshidrojar? Graba ahí, graba así. Ven acá. No, no llego ahí. No, no llego ahí. Estudien. No saben nada de leyes. Yo soy abogada, idiota. ¿Qué haces al ojo? Se da un plazo. No se santa a sus plazos que dieron que no los respetamos. ¿Dónde estás? ¿Qué es un plazo? ¿Qué es un plazo? Estas son las personas que trabajan en municipio, estas son las personas que trabajan para Carlos Morales, aquí está, mírenle su cara, no sé para qué lo tocan, si no son delincuentes. ¿Qué, para qué se tapan la cara? Se supone que están haciendo las cosas derechas, son más que delincuentes, puro delincuentes, la gente que trabaja en... Nunca olviden estas caras, porque ahí van a estar pidiendo votos al rato, ahí van a estar haciendo su campaña, gente mierda, gente sin corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Centador Celso! ¡Centador Celso, señores! ¡Centador Celso! ¡Centador Celso, le están pegando, le están agrediendo entre dos! ¿Están agrediendo entre dos? ¡Centador Celso! ¡Centador Celso! como estos sujetos que pertenecen a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez pues sacaron a la fuerza de esta familia que como ya le comentábamos lo único que hacen ellos es ganarse el pan de cada día para poder sobrevivir pero ve usted la alevosía, mire como le sacaron su refri como se lo sacaron, como se lo aventaron sus cosas incluso para que no fueran identificados y no los grabaran o sea, para grabarse no los identificara se cubrían el rostro como vil delincuentes, delincuente como el alcalde Carlos Morales Vásquez que afirman también pues está gastando todo el dinero que tiene del ayuntamiento para poderse postular una candidatura vamos a ver qué ocurre de esta situación lo lamentable es de que así los corrieron como a perros, así los corrieron no les dieron una solución ahora esta familia pues se ha quedado sin su sustento así que vamos a esperar esto es lo que le espera a Tuxtla Gutiérrez con este tipo de sujetos, este tipo de personajes bueno pues ya Carlos Morales se va en algunos meses quiere dejar otra persona en su lugar otra persona que es igual, que no atiende el transporte público Aquiles Espinosa quien no resuelve el asunto del Conejo Bus quiere resolver los problemas de la capital primero que resuelva el Conejo Bus y Carlos Morales primero que le brinde seguridad a los ciudadanos tal como la Cuarta Transformación así lo predica y que en este sentido pues se deje de afectar a estas familias de verdad que lamentable, que triste y como da coraje y que no se va a ir a la zona de la ciudad